¡Todo listo! ¡Fuelta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ira nada más! ¡Ahí se levanta el aire! ¡Como que quiere caer un toro livianito! ¡Que se levanta! ¡Un toro que vuela! ¡Y el toro que lo lleva al suelo! ¡Ahí pasa y le da una caricia! ¡Como diciendo! ¡Acuérdate de mí! ¡Es de fin de semana! ¡Le da!